bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este vídeo vamos a ver porque las luces de freno se quedan encendidas para esto debemos de entender cómo funciona el circuito de luces de freno aquí ya lo tengo dibujado tenemos una batería con su polo positivo y negativo un fusible de 10 amperes un interruptor de luces de freno el pedal de freno y los dos focos estos focos son de doble filamento un filamento es para la luz de freno que viene siendo este de aquí este y este y el otro filamento es para las luces de cuarto ese no lo vamos a utilizar aquí entonces cómo funciona esto aquí tenemos el pedal sin presionar y está presionando lo que viene siendo el interruptor de luz de freno o sea que esto está presionando lo y cerrando está cerrado este este switch aquí está cerrado entonces no permite el paso de corriente una vez que presionas el pedal está esta cabecita se hace hacia adelante se abre y permite que la corriente directa de batería que pasó a través de este fusible circule pasa por él pasa por el interruptor y ya de aquí se viene a encender lo que viene siendo el filamento de la luz de freno de este lado y de este entonces sueltas el pedal de freno y lo que hace es recorrerse y cerrar lo que viene siendo este interruptor de freno una vez que empuja ya cierra el paso de la corriente hasta que vuelves a pisar el pedal de freno entonces cuando las luces de freno se quedan prendidas lo que sucede es que este interruptor se queda abierto o sea que tú pisas el freno se abre y lo sueltas pero ya no se cerró ya no se cerró aquí en la parte de aquí se pone una tiene una pieza de plástico puede venir exactamente atrás del pedal de freno lo que viene siendo el interruptor o puede venir por acá o por acá pero siempre al soltar el pedal va a haber una parte que presiona que presiona lo que viene siendo la 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 cabecita de este switch aquí va a haber una pieza de plástico en lo que empuja esto aquí viene la parte de plástico y aquí viene lo que viene siendo la palanquita del del switch entonces a veces esa parte de plástico se quebra y ya en lugar de hacer esto y presionar pues ya está hace atraviesa lo que viene siendo el plástico y ya no lo cierra entonces lo que se tiene que hacer es sustituir esta pieza de plástico para que pueda cerrar bien este switch eso es lo que sucede cuando cuando se quedan las luces prendidas esa pieza de plástico se rompió y ya no cierra bien otra falla que puede suceder es que tú pisas el pedal y este este switch no se abre se queda pegado de por por viejo porque tiene mugre o por no sé pero total que ya no se abre tú pides el pedal y ya ya la patita esta ya no se recorre pisas el pedal y se queda así entonces ahí ahí no prenden las luces puede ser que el switch esté pegado o que el fusible esté fundido entonces esas son las fallas cuando no enciende a lo mejor el fusible está fundido o tu switch se quedó pegado pisas el freno y así se queda otra pisas el freno se enciende y luego ya regresa y esta parte está rota y ya no cierra entonces esas son son las fallas más más sencillas que tenemos en cuanto a las luces de freno por eso se queda prendido o por eso no encienden entonces ahorita voy a tratar de enseñarles lo que viene siendo el circuito para que más o menos comprendan cómo cómo está conformado y ya se den una idea mejor entonces vamos a hacer eso bueno vamos a ver lo del circuito aquí está el pedal del freno viene siendo este de aquí ahí está entonces lo que viene siendo el bulbo está aquí entonces pisamos y si se fijan ahí tiene un plástico verde ese plástico es el tope del interruptor pisamos se abre el switch y se prende lo que viene siendo las luces de alto entonces cerra soltamos el pedal y se cierra el switch abrimos pisamos y se abre enciende soltamos se cierra y se apagan entonces cuando se quebra lo que viene siendo el plastiquito que estaba ahí en el en el en donde tengo ese plástico verde que yo le puse cuando tienes el plástico original se reseca se quebra y entonces a la hora de soltar el pedal no se cierra lo que viene siendo el el switch del pedal del freno y por eso se quedan prendidas y por eso se quedan prendidas las luces entonces lo que puedes hacer ahí es ponerle tu un pedazo de plástico resistente o ponerle un tornillo de la medida del orificio de la medida del orificio de ahí que haga que tenga una cabeza delgadita y a la hora de que suelte cierre bien tu switch entonces eso es para cuando se quedan tus luces encendidas ahora si tus luces pisas el pedal del freno y no se activan es porque porque la patita del switch de la luz del freno quedó atascado o sea se quedó trabado eso que entra y sale al pisar y soltar el freno se quedó adentro del switch y ya no salió por mugre o porque ya no sirve el switch entonces ahí es destrabarlo limpiarle con el limpiador de partes eléctricas y así arreglamos las fallas ya si hacemos eso y en todos modos no funciona ya va a ser el switch o que el fusible de la luz de freno pues ya está fundido entonces por mi parte sería todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video